Hemos unido en el hecho de jugar al deporte que amamos, porque de verdad creo que somos futbolistas frustrados todos los músicos. En algún punto la frustración esa la canalizamos mediante las juntadas y este campeonato que ha tenido como detalle el hecho de poder ayudarnos, juntarnos, jugar al fútbol y en base a esta juntada, a este campeonato que es su tercera edición, poder ayudar a merenderos, a instituciones que de verdad necesitan de nuestra colaboración. Hoy David, desde tu cargo de concejal, ya ingresaste sabiendo que le han dado una mención a este torneo, como declarado como un torneo importante a nivel de lo que es la ciudad de Salta. Y hoy, ¿para ustedes qué significa darle un poquito de lo mucho que le han dado también cuando han empezado con su carrera de artista? Sí, yo creo que es la manera. Uno ha tenido la suerte en lo artístico de poder tener el apoyo de la gente, de que la gente con ese apoyo y ese cariño haga que la música de uno pueda trascender. Creo que esta es una linda manera de volver. Sumarse a este tipo de iniciativas hace también al hecho de poder vincularse con esa realidad que a veces no la palpamos, o muchos de nosotros por la vorágine de la vida que lleva, no puede tener en real conciencia de la vida en los merenderos, de la vida en los comedores infantiles. Creo que este trabajo también nos sensibiliza en algún punto y nos hace responsables de que ese cariño que hemos recibido en nuestra trayectoria lo tengamos que traducir en ayuda, en sumarnos, en estar. Y lógicamente, bueno, se merece el campeonato tener esta mención. Y creo yo que más allá de la mención, la ayuda, ¿no? Creo que, y soy como músico, profeso de que el Estado tiene que brindar la ayuda, es responsable y tiene que brindar la ayuda a la gente que hace cultura, a la gente que está en el deporte. Creo que es una manera de apuntalar, ¿no? Y como político hoy también considero que esto tiene que ser de esta manera. Entonces, cumpliendo las dos funciones, creo que mi trabajo va a estar puntualizado en eso, en que la cultura y el deporte tengan la ayuda necesaria para poder desarrollarse.